Subtitulado por Jnkoil Mira, voy a hacer esto y me da pela. No hagáis nunca esto, no hagáis ítems en creeps, esperad. ¿Esto es una puta mierda? Nunca he jugado esto. Vamos a probarlo. Por cierto, era Nami por Lulu, casi seguro, ¿no? O mejor dicho, Nami por Tristana. Que no he hecho el evoker. Lee Sin Reroll no lo creo. Nerfearon mucho, tío, a los Dragon Manzer. ¡Ah, sapo de mierda! Eso tiene que ser mejor. Oye, nunca he jugado esta salida, pero me parece muy sexy, tío. Me parece muy interesante. 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 Vale, vamos preparando la magia. A ver cómo jugamos este game, eh. Va a ser raro de jugar. Vale, esto ya les dije en el cambio. Creo que esto es mejor. Oye, qué cositas, eh. Manin, fuérzate un Varus. Ya, tío. Es que no me apetece forzar. Sí, lo sé, lo sé. Sé que Varus ahora mismo da asco, tío. Lo sé. Lo sé bastante, tío. Vamos a hacer una tienda astral. ¡Hostia! Esto es... Esto es Hyrule, eh. Qué champ es buen holder para Saiya. Teistana, eh... Senna. Luego de coste 3 tienes al Swain, por ejemplo. Y este tiene que entrar. Este tiene que entrar. Esta es la naturalidad. Pero pierdo el Evoker. Pues esto entra. Pierdo a Astral y Bruiser, pero da igual, ¿no? Creo que esto es más... Esto es la polla esta mesa, vamos. Esta mesa es increíble. ¡Vamos! Esta mesa es increíble. El Silas es una ficha absurda, tío. No puede girar dos veces y hacer tanto escudo. En el segundo giro no debería hacer escudo. Está demasiado P. Sinceramente. Las tres son muy buenas, eh. No sé si es Luden o Best Friends aquí. Creo que es Luden. Pero por poco, eh. No lo sé. No lo tengo claro. Sinceramente no lo tengo claro, eh. O sea, las dos están muy bien. Best Friends... A ver. Cojo Luden porque Best Friends me condiciono en el posicionamiento. Puede que Best Friends sea un poco mejor. Pero luego en el late quiero esconder bien a ese Rise o yo qué sé, ¿sabes? Es... Prefiero quizá el Luden. No sé. Vamos a ver. ¿Qué piensas hacer con esa Tristana? No sé. No sé si he leído ya ese comentario. Teniendo el Evoker te condiciona a jugar Luden. Puede ser. Tu partida tiene que acabar en Naoshin. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Pero sí, desde luego estaría bastante bien. Nah, es la polla el Evoker. Es la polla. Ahí lo habéis visto. Me he visto pintarme otra vez las uñas, eh. Tengo que ir a... A hacerme la manicura otra vez. Estoy obsesionado con la manicura, tío. Aquí siempre tengo las ganas de rolear, tío. Hasta tienda astral y tal. Meter astrales... Y rolear hasta tienda astral. Pero creo que no voy a hacerlo. Por cierto. Y la hoya es mi siguiente ficha, creo, eh. Por encima de Tristana. Aquí si hubiera ganado... Y si ganara esta, aquí subo al 7. Pero habiendo perdido una ronda ahí, creo que no. Es for the Reven. Ya, tío, eh. La nida pinchuda. La nida pinchuda. Es increíble como carga el maná, eh. Ahí cuando castean. Muy bonito de ver. El Luden es bueno, sí. Corki espátula, eh. Corki mago. Trolear. Bueno, a ver. Una espátula la aceptaría encantado. Una lágrima también. Un cinturón también. Realmente me vale... Los arcos curvos me vale todo. Cogería la lágrima ahora. Quizá... Quizá era el cinturón, eh. Para priorizar tiempo. Porque esto luego puede ser otra cosa. Que un arcángel. No lo sé. Quizá he elegido mal, eh. Puede ser que haya elegido mal. Vale. Subir me cuesta bastante. Si subo, puedo meter astrales y bruiser. Es una... Es una buena... Me da mucho tiempo esto. Cien por cien. Vamos a subir ahí. Vamos a ver. Este le gano siempre. En cuanto raiza al 2... Soy top 1, yo creo. Bueno, es que no sé. Siempre que digo eso quedo top 4 luego. Me encanta el dragón dando vueltas por tu arena. Está muy guapo eso, eh. El dragoncito, tíos. Está muy, muy bien. Vale. No hace falta rolear. Ahora mismo tengo bastantes sinergias. Este me pincha. Este... No. Uh, dragón Que me tapas el raise, vete Vale, estoy bien posicionado Porque evito la diagonal de Daesh Joder Ya estoy, ya he excedido a ella Se ha posicionado muy bien Te vas, Rosy Por cierto Eh, hola Ah, el Zonya, el Zonya, vale El Zonya, no lo había visto, no lo había visto Perdón, perdón Hostia, no he vendido a este, soy el peor Soy el peor jugador de TFT de toda la historia de España El peor ¿Cómo se juega la compo de Nunu? Miraje A ver si me dan alguna partida de miraje y la jugamos, vale Es divertida de jugar Depende del cual miraje sea, se juega de una manera o de otra Vale, aquí hay una gárgola, lo cual es bastante satisfactorio La pregunta es, ¿voy a rolear o no voy a rolear? Creo que voy a buscar otra tienda astral Porque tengo muchos upgrades posibles Hostias, debería coger más evokers No sé, es que no sé si esto se juega con cuatro evokers o no Se juega con cuatro evokers, esta... no creo, ¿no? Hostias, el cambio es muy gordo, eh ¡TAC, TAC, 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 TAC! Verme los pies, eh ¿Cómo os gustaba? ¿Cómo os gustaba verme los pies, eh? En el stream de Snoopy No hay magos Vale, aquí los tres son muy buenos Yo creo que esto no lo descarto porque tengo muy buenos ítems Ascensiones Jesucristo Y la bolsa me asegura los siete magos Yo creo que voy a coger la bolsa Y encima me dan esto Bueno Las cositas, ¿no? Vale, voy a rolear un poco más Bueno, no hay mago player ¡Stop! Vale, este sería esto Y luego Zoe, mi siguiente ficha en mesa Y una lágrima en el dragón ¡Oh, aquí! Lo malo, que Silas es mi abuela Pero bueno, funcionará Gracias, las Sirias ¿Vende los Rise, no? No, no No, porque si Rise al 3 No he jugado sin O sea, si me regalan Rise al 3 Lo juego Y ahora mismo no tengo prisa por hacer economía Por decirlo de alguna manera Aquí la pregunta es ¿Se valoran cuatro evokers o no? Yo creo que no Pero no lo sé No lo sé, la verdad Vale, este me podría joder En algún momento Yo creo que no accede Hostia, no ha muerto Diana ¡Mierda! ¡Oh! ¡Qué lástima, tío! Porque ese era mi win, literalmente Ese era mi win Dí cuatro evokers, tío Me parece a mí que no va a merecer la pena Pero apetecen un montón El probarlos Pero no sé Me da a mí que Meter una Nibia ahí, por ejemplo Me quedo un poco Un poco idiota Bueno, aquí la prioridad sería Zoe Que no me va a quedar Si no, lágrima Y si no, me da un poco igual Seguramente un ítem de Caliz O ítem de Zeke o algo de eso Vale, mi prioridad es lágrima ahora mismo O Soraka Vale, voy a coger Soraka Al final es un coste 5 Y puede ser doble guante Esto se puede ir ya en cualquier momento Me da igual Soraka la voy a valorar esta ronda Voy a cambiar de lado al final Me jode que este señor no esté al 2 Pero bueno, no puedo hacer mucho La verdad Ouch La gárgola es buenardo O sea, ese Silas cuando esté al 2 Me va a dar muchísimo tiempo Erráis, tienes que curarte ya Necesito que te cures Inmediatamente Vaya hostia la ella ¿Por qué no hay 1080p? Porque soy gilipollas Y se me olvida configurarlo De hecho, después de esta partida Voy a cerrar el stream Y lo voy a configurar bien O sea, tengo un ordenador Literalmente de la NASA Venga, vale Perfecto Oye No, pero necesito la lágrima Hasta que no salga una lágrima No paro Vale Lágrima C que Solari Me gusta Entonces tenemos A esta señora Maga Subimos de nivel Subimos Metemos esto Vendemos a esta señora Hacemos aquí un Solari Y hacemos aquí Un Cegardo Vale Ahora Roleo Hay que valorar esto Son muchas Vale Vamos a parar Creo No lo hago Que quizás Hostia puta No sé hasta qué punto Esto es una inteada Pero creo que está bien Esto tío Hostia Le tenía que haber hecho mago ¿No? Hostia Nah, pero Necesito hacerle Necesito hacerle daño Creo que es mejor así Que mago Fuera de bromas Es que Eso El bóker o mago No le puedo poner dos propiedades ¿Sabes? Mamá te lo dice Lulu Maga Por encima de Orn Mago Aquí la pregunta es ¿Siete magos entran O merecen la pena En algún momento O no? Creo que tengo que Creo que tengo que quitar Un montón de cosas Y por cierto Si las uno Riot Ya basta ¿Cuánto tiempo Llevas jugando al TFT? Desde que salió La verdad Desde que salió Oye Vale Si Zoe ¿Quién tengo que quitar Para hacer siete magos? No puedo hacer siete magos ¿No? O sea Sería Lulu Sería Lulu Aosin Mago Si, si, si Si, si Buah Pero quitar Lulu Aquí es Cuidado Bueno Te voy a quitar Lulu Chicos Creo que si A ver Aquí creo que es Quitar trainers Chicos Uy va Que gancho O sea Tengo un remover Podría quitar los ítems Aosin Y hacerle mago Y evoker ¿Sabes? Y luego el otro ítem Que lo heredara Raiz No se si me explico Buf Que partida Más difícil De interpretar Por lo menos Para mi ¿Queréis vosotros Tío? Raiz 2 Por encima de Zoe 1 Ni de coña Ni de coña Trap clavo Es lo mejor aquí Zoe 1 Es Tu madre O sea Es Jesucristo Es lo mejor del mundo Es Nuestro Dios ¿Sabes? En cuanto te sale Va para adentro Claro No puedo quitar a Lulu Porque pierdo evokers Entonces soy cinteada Tengo que subir al 9 Bueno Pues subiremos al 9 Puedo quitar esto Eventualmente Pero no tengo front Es que tendría que rolear Por si las dos No sé Voy a ir al 9 Porque tengo mucha vida Mi madre es Jesucristo Que quiero decir Que nuestra madre Es como lo mejor del mundo ¿No? Pues a eso me refería No tengo front lane ¿Eh? Aosín ¿Puedes castear? ¡Ah! No llegó el PIS A impactar ¿Eh? No llegó Bueno Vamos a perder una ronda más Y ya después voy a subir al 9 Y vemos que mesa hacemos Pero vamos a ver Mi mesa al 9 es ¿Quién se va al 9? Porque Lulu No la puedo quitar al 9 Es que me falta front lane Chicos ¿Casteo? No casteo Mucho daño Mucho daño ¡Oh! Casteo y seguro Se va Orn Y entra Raiz Y Vladdy Y quitar Tempest 4 Y Breezer Sin front lane Si saco el Silas Al 2 Sí Esa es la Tex Spellcrip Para Zoe Partida rara ¿Eh? Partida rara Yo subiría antes Al Silas Ya, ya Pero No es que no puedo gastar oro En buscar a Silas Tengo que cerrar la partida ya Pero fijaos Esta partida por ejemplo Voy top 1 Como mínimo es top 3 Ya Yo diría top 2 Y no tengo a Nadia Es solo una unidad Y la partida anterior tenía 5 magos de 3 estrellas Tío Vale, vamos a subir Y aquí Lo que yo no sé Es si cambio Lulu por zona ¿Sabéis? De hecho voy a rolear primero Queremos mantener a Nomsi ¿No? Supongo Nah, pues que le jodan a esta Bueno, vaya tienda He visto por ahí Vaya tienda última Vamos a loquear esto Gracias Diego Leal Tío, muchas gracias Mira lo que cura La Oshin Tío A todo el mundo Este me gana O miccionamos ya Miccionamos, ¿no? Dios Dios Vaya dragón del pis Ouch Bueno, pues lo que otra vez Vale Te pillé Te baiteé Pero igualmente me accede Me accede rápido Vale Acá estoy A Oshin Bueno Cuando tenga Zoe 2 Esto lo gano, creo Uy Uy Cuando tenga Zoe 2 Esto lo gano A ver Evoker La hemos usado Aquí tengo una duda Y es si poner Evoker en Zoe No es broma Porque Evoker en Zoe Tiene que ser asqueroso Oye, si la asuno Y me está tanqueando ¿Qué opináis de Evoker en Zoe? Quizá a mí no utiliza Dragón del pis Vale Vale Céfiro mal puesto Igual el dragón no castea Eso es verdad Dios Es que mira lo que hace Zoe Está loca Vale Pues va a ser top 2 Mago Sin Evoker Zoe Es doble guante Es doble guante A ver Uy A Oshin Tío Oye Me parece altamente increíble Que no me den Vale Buen ítem Ken Uy Como voy a levantarte Al dar esa papá Vale Está bien Así no me pilla el lado Tempes me da tiempo El pis ha casteados Se mueren todos Menos Los grandes Me gana Así Vale Voy a tener que hacer cambios Si le quiero ganar Me queda una vida solo Joder A ver A ver ¿Cómo le puedo ganar? A Oshin mago Si pero es que no puedo Ah lo voy a dejar así A ver Si me hubiera salido este al 2 Por lo menos Tío Es que ni me ha salido eso Ahí Lulú está muy bien puesta Buen trabajo eso Venga A Oshin Coño Castiálo ¿Se muere de a ella? ¿Se muere de a ella? Hostia Un pixel de vida Tío Que injusto es este juego Que ha ganado él A un pixel Tío Se ha quedado Me mata ¿No? Si me mata Si Bueno Está bien top 2 Podría ser top 1 Pero está bien top 2 ¡Suscríbete al canal!